La empresa cervecera Cuauhtémoc Moctezuma dará inicio a un programa preventivo contra la venta de alcohol a menores de edad. Asimismo, la negociación realiza donaciones de aparatos de ejercicios a localidades a fin de fomentar el deporte y disminuir el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad. El 22 de septiembre tenemos una campaña que se llama No te hagas güey. Esta campaña va dirigida hacia los comerciantes que venden en envase cerrado para que no vendan alcohol a menores. Para los menores de edad, que no se hagan güeyes y que no vayan y compren alcohol, pues no tienen edad. Exactamente, entonces, y los padres que tampoco solapen ese consumo en sus hijos, de que prefiero que consuma aquí en la casa conmigo, a que esté por ahí, no solaparlo y decirle, no mijito, no puedes tomar alcohol, espérate a que tengas la mayoría de edad, tienes mucha energía, vamos a un equipo de fútbol, vamos a un equipo de béisbol. Entonces, que fomentar el deporte también es nuestra parte, estamos donando gimnasios a los municipios. Ahorita estamos en los municipios que más lo necesitan, por ejemplo en Musquis, vamos a poner uno de esos gimnasios, para que esa energía de tratar de hacer algo, porque la juventud tiene demasiada energía, que la desfoguen en algo positivo. Entonces, estamos apoyando el deporte, estamos apoyando a la juventud, estamos apoyándolos desde todos los ángulos posibles. En julio pasado entró en vigor el nuevo etiquetado y advertencias sanitarias que tendrán que llevar las botellas y envases en bebidas alcohólicas con la prohibición expresa del consumo a menores de edad y mujeres embarazadas, así como el conducir bajo el influjo del alcohol, con el objetivo de desalentar el alcoholismo en la población. Sin embargo, el representante de esta empresa dijo desconocer de esta disposición federal. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.